Me estoy poniendo un gloss que no utilizaba desde 2010 para que veáis el commitment que tengo con este vídeo. Sarpay Evans es el personaje más carismático, fabuloso y con más talento de toda la saga de High School Musical. Es que, ¿cómo no te va a gustar este pedazo de diva? ¡Es imposible! Y por eso en los últimos años los fans se han dedicado a intentar redimirla. Pero lo siento mis cielas, porque Sarpay no es la heroína de High School Musical. Es la villana de una película que demoniza a las mujeres muy femeninas y con carácter fuerte. Y en este vídeo os voy a explicar por qué. High School Musical es una de mis sagas favoritas. Se empezaron literalmente con 4 euros y película a película han aumentado no solo en presupuesto, sino también en mamarrachismo. Nos ha dado temazos, memes, nuevas masculinidades a las que les puede gustar algo más que el deporte, pero feminismo no es una de ellas. High School Musical no es ni la primera ni la última película en poner como villana a una chica que le gusta excesivamente el rosa o por lo menos la moda. Algunos ejemplos son Jennifer en Jennifer's Body, Regina George en Mingers, Courtney en Joe Breaker. Y también pasa en series con Blair de Gossip Girl, Jackie en Aquellos Maravillosos 70, Las Ashley's de La Banda del Patio o Kate en Lizzie McGuire. Este es un estereotipo muy extendido, sobre todo a principio de los 2000. Pero es que la idea de la chica pija y mala sigue rondando nuestras cabezas incluso hoy en día. A muchos les cuesta creer que a una chica que le gusta el rosa y que le gusta la moda tenga algo interesante que decir o sea buena persona. Y son dos cosas que no tienen nada que ver. Estos personajes femeninos de los que os he hablado son egoístas, superficiales y son capaces de pisar el cuello de cualquiera que se ponga en su camino. Bebe de segundo, bonito conjunto. No tiene ningún sentido redimirlas, son malas malísimas. Pero lo que sí que podemos hacer es preguntarnos por qué este tipo de chica es construida como mala. Y es que entiendo perfectamente que dentro de todas las chicas malas en la historia del cine, sea Sarpei a quien quiera ir redimir. Sarpei es lista, resolutiva, utiliza toda su energía en hacer un buen espectáculo. Y llegan un par de ñoños pargueras como Troye y Gabriela y le roban el protagonismo no una sino tres veces. Es que es surrealista. En la primera película Troye y Gabriela ni siquiera estaban interesados en participar en el musical. Es más, incluso llegan tarde a las audiciones. Y aún así se llevan ellos el papel, pero vamos a ver, ¿qué broma es esta? A ver, y sinceramente, las canciones de Sarpei y Ryan, las canciones de Troye y Gabriela. Sarpei y Ryan nos dan música, color, espectáculo. ¿Y qué nos dan Troye y Gabriela? Pues una balada para dormirnos un ratico. Sarpei es un personaje femenino con carisma y ambición. Tiene muy clarito lo que quiere y hará lo que sea por conseguirlo. Y eso no es malo, al contrario. Ella se preocupa por su futuro, cantar para ella no es pasar un buen rato con los amigos, es literalmente su pasión. Y dedica a ella toda su energía. Se preocupa continuamente por su futuro, incluso por el futuro de Troye cuando le presenta a esos tíos tan importantes en la segunda película. Y a ver, Sarpei tiene sus muchos, muchos fallos, pero al final de cada película se consigue redimir y aprende una lección. Lección que se le olvida automáticamente al principio de cada secuela, pero bueno, eso ya es otro tema. Y vamos, esos looks, qué pedazo de looks. Yo ya me ponía eso mañana si pudiera, ya os lo digo. Y alguien me puede explicar cómo puede ser que una alumna tenga una plaza de parking reservado en el instituto, dos taquillas para ella sola y flores en su comida. Solo Sarpei y Evans. Si yo lo entiendo, el personaje de Sarpei está pidiendo a gritos una redención. Pero eso no significa que al final del día no sea una niña pija que trata mal a todos los que tiene a su alrededor. Y este es el té que he venido a derramar hoy. Mirad esta escena entre Sarpei y Kelsey. No solo Sarpei le está diciendo a Kelsey que se meta a sus ideas por el culo, sino que además la película utiliza un ángulo contrapicado para retratarla. Sarpei mira a Kelsey por encima del hombro. Es una alumna más, pero tiene poder sobre sus compañeros o al menos actúa como si lo tuviera. Sarpei deja de lado a su hermano, su único amigo, cada vez que tiene la oportunidad de cantar con Troy o de cantar sola y llevarse todo el mérito. Y además cuando cantan juntos le obliga a hacer lo que a ella le da la gana. Nunca tiene en cuenta las opiniones de él. Y en la tercera película Sarpei obliga a Ryan a salir con Kelsey para que les dé las mejores canciones. Aunque si lo piensas eso en realidad les viene bien a los dos para no tener que salir del armario hasta la uni. Muchas veces se hace alusión a que Sarpei está obsesionada consigo misma. Se dice que su objeto preferido son los espejos y muchas veces vemos que la cámara la enfoca a través de uno. Sarpei es una persona superficial y obsesionada con su apariencia. A Sarpei le gusta Troy, pero es que en realidad no está interesada en él ni lo más mínimo. Solo está interesada en la buena pareja que harían los dos juntos. Sarpei. Troy. Sarpei. Char. It just makes sense. Para ella Troy es como un bolso que se pondría y le quedaría niquelao. Pero en realidad no le gusta a Troy. Le da igual a Troy. Es que si pasara tres minutos hablando seguidos con Troy se aburriría. ¿Cuándo fue el gran juego? Ayer. Oh, bueno. Buena suerte. Por no hablar de High School Musical 2. En la que Sarpei utiliza en toda la película su poder como hija del jefe para manipular y para tratar mal a los trabajadores. Muy comunistas en Twitter, pero para lo que os interesa. Y vamos, este pobre señor, por favor, lo que tiene que aguantar no está pagado. Lo que para Sarpei es un juego, para otros es su manera de ganarse la vida. Llama a sus compañeros de clase lavaplatos porque ellos tienen que trabajar en verano y ella no. Chantajea a Troy para que prometa cantar con ella a cambio de una beca de universidad. Con lo que se endeudan los estudiantes estadounidenses para estudiar una carrera universitaria. Pero eso es algo que ni ronda la cabeza de Sarpei en ningún momento. Creo que hemos dejado bastante claro que Sarpei es mala. Pero a ver, vamos a lo importante, porque la tía más chula de toda la saga es mala. Sarpei es estridente, excesiva, llama siempre la atención. Y los otros personajes en la película nos dan a entender de una manera o de otra que eso está mal. ¿Habéis intentado simplemente cantar? Yo digo, sin las luces y setas y, como, la gente de atrás. Que no puede gustarle llamar tanto la atención. Que las chicas adolescentes están mejor calladitas. Gabriela es un personaje súper pasivo. Es dulce, inocente, tímida. No le gusta nada llamar la atención. Además, no hace muchas cosas. Las cosas le pasan a ella en vez de buscar lo que quiere. Por ejemplo, en la primera película, en la fiesta de Nochevieja, el foco elige que ella va a cantar. Lo mismo pasa cuando Taylor le selecciona para el club de matemáticas. O cuando la señora Darbus le selecciona para el musical. Pero ella no toma ninguna de esas decisiones. Solo deja que ocurran a su alrededor. Sarpei es todo lo contrario. Ella lucha por lo que quiere. Lo tiene claro en la cabeza y hace que las cosas pasen y que la trama se mueva. Toda la trama de las películas pasa porque Sarpei hace algo que la provoca. En la primera película, Sarpei es a quien se le ocurre mover el día del musical. Y que coincida con el partido de baloncesto y con las olimpiadas de matemáticas. En la segunda película, Sarpei es quien hace que todo el instituto trabaje en el marinador de Albuquerque. Y en la tercera película, Sarpei hace que se entere en todo el mundo de que Gabriela se va a la universidad. Lo que altera todo el musical por completo. Es que Gabriela, si fuera por ella, no se lo hubiera dicho ni a su novio. Algo parecido pasa en su relación con Troy. Sarpei es un personaje activo. A ella le gusta Troy y va a por él activamente. Se nota que le gusta. No lo disimula ni un poquito. Sarpei es la versión edulcorada y adolescente de todas esas mujeres que son activas sexualmente en las películas. Y que suponen una amenaza. Gabriela, por otro lado, es tímida, sencilla, es pasiva. A ver, Troy y Gabriela no se dieron un beso hasta el final de la segunda película. Dudo mucho que eso es lo que hubiera pasado si hubiera salido con Sarpei. ¿Puedes decir a Troy de venir aquí? Quiero grabar la canción de beso. Pero es que ese es el tipo de relaciones que aprueba Disney. A ver, acordaros que este es el momento que en medio Disney Channel llevaba anillo de castidad, por favor. Al principios de los 2000 vemos el auge del feminismo rosa. Personajes como una rubia muy legal, Britney Spears, Barbie, demostraban a las niñas que se puede ser muy femenina y al mismo tiempo exitosa. Sarpei no es una de ellas, sino una reacción en contra. Esta figura tiene mucho que ver con el consumismo. En una rubia muy legal, la preocupación por la estética y por la moda empoderan a la protagonista. En High School Musical vuelven a Sarpei una niña pija que se preocupa más de la ropa que de sus compañeros. Y no estoy diciendo que High School Musical sea una crítica al sistema capitalista ni mucho menos, pero ridiculiza a este tipo de mujer para lo bueno y para lo malo. En la tercera película, Sarpei aprende la lección más importante de todas, a ser ella misma. Durante toda la saga, Sarpei intenta robarle el papel protagonista a Gabriela. Y no es hasta que una británica irrelevante le intenta robar el opuesto a ella cuando se da cuenta de que su papel también es importante. Que Sarpei no debería intentar ser la protagonista de una balada ñoña porque así no es ella. Ella es purpurina, espectáculo, ritmo... Y no tiene nada de malo. Y es que tampoco hace falta comparar a Sarpei y a Gabriela. La primera es una chica que le gusta ir mona y destacar. La segunda, una estudiante de 10 que le gusta tomarse las cosas más de chill. Y es que no tiene nada de malo, puede ser como te apetezca ser. El caso es que High School Musical demoniza a Sarpei y trata a Gabriela como un angelito. La película siente la necesidad de castigar a Sarpei una y otra vez. Y hasta qué punto la castiga por ser mala y tratar mal a sus compañeros y hasta qué punto la castiga por ser activa y femenina. Aunque yo me quedo con la escena en la que Sarpei quiere que Gabriela sea su criada kinky. Esta es la relación que podría haber habido entre ellas y nos la robaron. Tanto troi pa' arriba, troi pa' abajo. Así que sí, Sarpei es la mala de High School Musical. Tú pones la película y es objetivamente mala persona. Pero ¿por qué se pone a una chica que le gusta el rosa y destacar en esa posición? Eso es más ideológico que en mis vídeos, que ya es decir. ¿Y vosotros qué pensáis sobre el tema? ¿Sarpei es para vosotros la heroína o la mala de High School Musical? Esta y muchas otras cosas más me las podéis dejar en los comentarios. Y bueno, si queréis ser unas personas realmente fabulosas, lo que tenéis que hacer es suscribiros.